Con una extensa carta precisamente en esa red social, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, se defendió de las denuncias de la ex empleada que aseguró en una audiencia del Senado este martes que Facebook priorizaba las ganancias por encima de la seguridad, pero también el bienestar del público. Zuckerberg dijo que esa afirmación era falsa y que muchas de las acusaciones de Franz Hogan carecían de sentido. Pero lo cierto es que las revelaciones de esta mujer, esta ex trabajadora, así como el apagón que sufrió el lunes Facebook, ha sumido a la compañía en una crisis de reputación. Nuestra reportera digital Miriam Arias amplía. A través de una carta publicada en Facebook, Mark Zuckerberg rechazó la denuncia en el Senado de su ex empleada. Al centro de estas acusaciones está la idea de que le damos prioridad al dinero sobre la seguridad y el bienestar. Eso no es verdad, dijo. En una audiencia que duró tres horas, Frances Hogan reiteró que Facebook ha engañado al público sobre lo que sus propios datos revelan y pidió a los legisladores regular a la compañía. Además, advirtió sobre las consecuencias que ve a largo plazo. Los trastornos de alimentación son serios, dijo Hogan, y que habrá mujeres caminando por este planeta en 60 años con huesos frágiles debido a las decisiones hechas por Facebook hoy para mejorar sus ganancias. Es lamentable que las redes sociales como Facebook ya sabían esto y no hicieron, no tomaron pasos para hacer cambios o tratar de ayudar. Este experto en comportamiento explica que la adolescencia es una época clave en el desarrollo. La edad sí tiene una parte muy grande en esta situación. Los adolescentes están buscando quién son y la atención y que las otras personas aprueban de cómo son, especialmente sus amigos. En su respuesta, Zuckerberg se refirió al tema de los jóvenes. Dijo que ha pensado mucho en el tipo de experiencias que quisiera que sus hijos y otros tengan en el Internet y que para él es muy importante que todo lo que hagan sea seguro y bueno para los niños. Recalcó que en el pasado ha pedido que se actualicen las regulaciones del Internet. Aunque el camino podría ser largo, los senadores, la denunciante y también Facebook están de acuerdo en hacer cambios. Lo que no está claro es qué cambios exactamente se harán. Luego de la audiencia, el senador Richard Blumenthal dijo que Mark Zuckerberg debería presentarse a declarar, pero aún no sabemos.